Primer problema típico de Tales. Un pozo, se te cae algo, vamos a suponer que se te cae la cartera y se te queda aquí, ¿vale? Y tú, te vas y te pones aquí de pie, a ver... Y sabes que tu altura es, por ejemplo, 1,70. Lo que mide de aquí a aquí. Que la distancia a la que te has alejado del pozo es 2 metros. Y sabes también el ancho del pozo, porque puedes echar un metro de aquí a aquí y medirlo. Que es 3 metros. ¿Puedes saber la profundidad del pozo? La profundidad del pozo es esta. De aquí a aquí. ¿Cómo? Estos dos triángulos son semejantes. Por tanto, puedo aplicar la relación de semejanza y decir que... 3, que es el ancho, es a 2, que es la distancia a la que tú te has alejado, como la profundidad del pozo, vamos a llamarla H, es a tu altura. Y queda que la altura es 1,70 por 3 partido 2. Y da que la profundidad del pozo es 2,55 metros.